Con esa canción, porque usted no le puede dar, usted es hermano mío, ella empezó a echarle carretas ahí, como decimos. Alucinado. Un hermano mío, y usted no le puede dar esa canción a más nadie, y me fui yo, me emocioné mucho, y me fue esa canción, una que hago yo me dejé eso, lo ha sido un patapazo, y yo me fui a las ocho de la mañana para la casa, yo me, y le encuentro con una bea, compadre, pero... Un narco bea, narco bea. Sí, sí, y el paro, yo hablé con el vigilante, y me dijo, oiga, compadre, vea, son una bea, para que vea cómo está eso, el casí que tiraba allá, y yo tiraba ahí... decepcionado me devolví, en la tardecita de ese día, volvió y me llamó, oiga, 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 ¿qué pasó? No, eso le pregunto yo a usted, ¿qué pasó? Por eso lo fui a llevar a la casa, y usted estaba llevando a la borracha, y, hombre sí, por el escritor, y grabando un disco por ahí, y la noche se me pasaron, se me fue la mano, en los traguitos allá en el estudio, y me emborraché y tal, pero no, vén a hacer allá, volví, Fui cuatro días a seguir y los cuatro días encontré a Dios Bebe, borracho. Dije, pero no puedo más, no soy una payasada de costar, tan pequeño que vea. No volví más a llevar a la canción a Dios Bebe. A los poquitos días, estaba yo en la universidad del Cesar, la sede del Río, yo he trabajado en la universidad hasta hace poco. Y si me hacen un llamar de mi casa. No, me mento, un primo, ¿no? De Frank y Moya. Sí, por eso, andaban ellos dos, andaban con Silvestre de Rangón y lo llevaban para mi casa. Oiga, primo, una noticia que le tengo es que Silvestre de Rangón nos está preguntando por una canción que tiene usted que se llama El Tiempo y vamos para su casa a buscar, de manera que si no está en la casa, no estoy acá, pero nos venga así que vamos, pues ya. Entonces ella me llegó al Junior, a Sergito. Me acaban de llamar que Silvestre va para la casa a buscar la canción El Tiempo. Nos vamos a aprender esa comunidad. Entonces como yo estoy tan lejos ahora, trabajando aquí, distráiganmelo allá en la casa mientras yo voy. Y hagan, deténganlo ahí. Así fue, me subieron para la casa y lo aguantaron en toda la calle llena de gente ahí esperando a la Silvestre. Y no ya no sé qué era un señor para allá. Y lo vieron llegar y eso fue un escándalo. Y me volé yo para allá para la casa. Llegamos y estaban, ya tenía una parranda en la casa, esperaba con la canción. Así fue como llegó la canción, a mano de Silvestre. Me dice, compadre, es que vengo a buscar esta canción porque me dijeron que usted hace tiempo está intentando darle la canción a Diomedes y él no le ha parado ni gol. O sea, que la versión que tenía era distinta. Es decir, yo estaba insistiendo en la acera y que Diomedes no le paraba gol. No le contaron que era que él me la estaba pidiendo y yo iba y no me encontraba. Le digo yo, compadre, con el respeto que usted merece. En estos momentos usted es el cantante de actualidad, el mejor cantante que hay en estos momentos. Pero yo esta canción la tenía como para una voz más madura. Es decir, no quiero decirle a un mejor cantante porque usted está en primer lugar, pero usted está en primer lugar, pero si la quería como una persona más madura, con más años, que sienta más lo que yo digo en esa canción, porque los pedazos sienten esto como dicen. Y dice, vea, compadre, esta canción se la voy a cantar yo, como si me sintiera yo con 80 años. A salida de la canción del tiempo, a mano de Silvestre, no, la voz muy bien cantada, a excepción de unas frasecitas que me le cambié y que no le gustaban, pero ustedes van a oír ahora la original. que es la versión menos conocida, les repito, y se la voy a leer ahora ya con mucho gusto. El tiempo. Ok, queremos también dedicarles a que sean Ernesto Navarro. Gran amigo, Ernesto Navarro. Gran amigo. Claro. ¿Y dice? ¿Y dice? Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias. Por tu presencia, esta doy de quien, en Guacao. Guacao. No, 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 no. El tiempo. Se ha convertido en mi perdón y el mío. Porque me está quitando las cosas queridas. Se lleva la juventud de mis años floridos. Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Se lleva la juventud de mis años moridos Y al fin se va llevando hasta mi propia vida Ya me quito la creencia y hoy no puedo verlos jugando en el patio La vida es muy viejo, querido, solo puedo verlas a las malas en retratos También se fueron de algunos amigos que andaban conmigo cuando eras muchacho También se fueron de algunos amigos que andaban conmigo cuando eras muchacho Y al fin se va llevando hasta mi propia vida El mundo se está quedando hasta sin sentimiento Y se aleja del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo vuelve imparable, llena del tiempo Y se mueren todas las flores de la primavera Y todo vuelve imparable, llena del tiempo Ya se metieron las cartas de aquellos amores de mis viejos tiempos La inspiración de mis viejos tiempos La inspiración de mis viejos tiempos La inspiración de mis viejos tiempos Era un canto alegre, hoy es un lamento Y haya sido el amor de mi vida A veces me miras con resentimiento Y haya sido el amor de mi vida A veces me miras con resentimiento Oye, 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 oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Sentimentaliza esa guitarra, va Ahí, ahí ¡Dame esto! 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 ¡Dame esto!